Don Mauricio Urúe afirma que en los próximos días se estará presentando en la Comisión Especial para Asuntos Electorales a Fanor Avendaño como candidato a magistrado del Consejo Supremo Electoral, pero afirma que el ALN al que pertenece presentará a otro candidato. En el caso particular yo voy a presentar al doctor Fanor Avendaño como candidato a magistrado. Esa es mi decisión, es personal, porque ALN va a hacer su presentación, pero va a ser aparte de la que voy a hacer. Urúe agrega que hay propuestas de oposición y sociedad civil, pero no reveló los nombres y afirma que se ve un hermetismo en torno a dicha situación de la inscripción de candidatos. No hay una definición clara con respecto a nombres, cada partido, cada diputado está haciendo su propia valoración. En el caso nuestro ya le di el nombre, pero hay todavía hermetismo con relación a eso. Como estamos empezando los días programados, me imagino que ya al comienzo de la otra semana ya va a ser más claro eso. Algunos han recibido, pero no han querido decir quiénes son los nombres. Es lo que yo tengo conocimiento. Eso es lo que se espera y eso es lo correcto, porque en este contexto necesitamos tener la presentación, el enfoque y el trabajo de diferentes actores políticos, porque de nada serviría que se cambien los magistrados y solo queden de un partido. Eso no es lo que quiere la población, eso no es lo que quieren los partidos políticos, eso no es lo que quiere la comunidad internacional. Nicaragua no lo quiere. Queremos una participación política que sea de la expresión, de las diferentes formas de expresarse, en este caso de los partidos políticos, de la sociedad civil y eso está en juego en este momento. Creo que hay voluntad de que eso se logre y tenemos confianza que se va a lograr. Bueno, de la sociedad civil hay varios nombres, del Partido de Restauración Democrática, de la coalición nacional, pero no tengo nombres exactos, solamente comentarios sobre eso. Noticias 12, Darlene Tellez.